La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en el mundo y en México La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónica degenerativa del sistema nervioso que el primer síntoma fundamental es el trastorno de memoria pero otros síntomas son los trastornos cognitivos, es decir, la pérdida de la orientación el desconocimiento del lugar donde está y al final ya la pérdida de habilidades motoras La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad grave, es una enfermedad progresiva que avanza y es una enfermedad que no tiene cura. Si usted tiene alguna duda consulte con su médico